Este hotel, con una buena relación calidad-precio, está situado en el Centro Histórico y Monumental de Sevilla. Ofrece un servicio gratuito de café todo el día y conexión wifi también gratuita. El céntrico Abril Hotel ocupa una casa típica sevillana ubicada junto a la Plaza de la Encarnación, a pocos metros de varias calles comerciales. El Abril se encuentra además a un breve paseo de la Catedral, la Giralda, la Judería y el Alcazar. La cafetería del hotel propone café, té, chocolate caliente y galletas, todo ello gratuito. En la recepción es posible reservar visitas guiadas por Sevilla, excursiones a otras ciudades y entradas para espectáculos de flamenco. Todas las habitaciones del Abril Hotel son de estilo tradicional y cuentan con baño privado, televisión vía satélite y caja fuerte de uso gratuito. También hay aire acondicionado y calefacción. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.